...hacer muchas cosas por los diferentes grupos vulnerables, nosotros nos estamos enfocando, desde un principio pensamos en enfocarnos en tres pilares, ¿sí? Y con esto podemos empezar y poco a poco ir avanzando a los demás grupos vulnerables. Los tres pilares son las madres solteras, asistencia a la tercera edad a través de la casa del abuelo, que es un proyecto que mi madre, que en paz descanse, ella es la fundadora de este grupo, de este proyecto. Entonces, en base a todos esos sueños, aunados a un grupo de mujeres muy inquieto de la comunidad de Lardo de Tejada, que se inició esta fundación, con esos apoyos hemos podido recabar ideas, recabar el apoyo, hemos sido, por eso se llama Unidos por un Nuevo Comienzo, por eso se llama así. Este tipo de ejes que ustedes van a atacar, ¿cómo piensan conseguir lo que son los apoyos para estas personas? Primero, estamos haciendo un padrón, ¿sí? Porque debemos saber a qué personas son los que más lo necesitan, como te comento, son grupos vulnerables, entonces son las madres solteras, son los ancianos y los niños de escasos recursos, ¿sí? Queremos atacar directamente con la educación, tenemos algunas personas ya que se han ido uniendo para la parte técnica, nos apoyan, entonces nos asesoran también en la ciudad de Jalapa, nos están dando algunas ideas y nos están investigando para la forma en que vamos a presentar los proyectos y las solicitudes para bajar los apoyos para todas estas personas.